Mientras tanto, Chapinero un esfuerzos para convertirse en una localidad más segura. Cerca de 28 establecimientos comerciales fueron certificados con el sello seguro de la estrategia Cuidadanos. Esta iniciativa que se desarrolla en toda la ciudad pretende fortalecer los frentes de seguridad en los sectores clave para evitar y disminuir actos de delincuencia. La estrategia nace como una necesidad que se ha generado a raíz de los actos de delincuencia presentados en diferentes establecimientos comerciales. Como el caso del que fue víctima, Daniel Telles, mientras se encontraba en un establecimiento de café hace unos días. Yo estaba terminando una reunión, fui por un té y volví en segundos, ya no estaba el computador. Lo que hice fue avisarle a la señora que estaba atendiendo, Juan Valdés, revisé la maleta de cada uno de los clientes porque lo que me habían dicho es que no había salido nadie y que era posible todavía saber quién se había robado mi computador. Lo que yo quisiera con esta denuncia es revertir esta idea de dar papaya. En realidad estamos hablando de un establecimiento que es privado, que debe mejorar sus medidas de seguridad para sus clientes. Yo no estaba en un parque público. Así como Daniel, muchos ciudadanos han sido víctimas de este accionar de los delincuentes. Por su parte, las autoridades en medio de investigaciones tienen presuntamente identificada la banda que opera de esta forma. También hacen un llamado a los establecimientos a ser parte de los frentes de seguridad. Una estrategia de alarmas podría ser una. En ese momento los grupos de Guasaque también estamos conformando y así mismo todos aportemos a la parte de la seguridad. De igual forma, extienden a la ciudadanía algunas recomendaciones para evitar estos casos. Que la parte de los meseros nos colaboren haciendo como vigilancia. Para mitigar estos actos delictivos, la alcaldía local ha implementado la estrategia Cuidadanos para fortalecer la seguridad en las zonas. Hasta la fecha tenemos cerca de 20 establecimientos que están cumpliendo todas las medidas y recomendaciones de seguridad tanto para sus trabajadores como clientes. La estrategia no solo ha sido implementada en la localidad. Hemos llegado en este momento a 11 localidades y lo que buscamos es invitar al comercio para que se unan una serie de recomendaciones que permitan que el local sea más seguro pero también la oferta de conexión de cámaras que den espacio público a nuestro C4. Acompañada a esta iniciativa se fortaleció la presencia policial en el Parque de la 93 con un cuerpo de 22 oficiales que garantizarán la seguridad en el sector.